Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie Social Network Analysis. Seguimos aprendiendo más cosas para entender las redes sociales. No es fácil entenderlas, veremos que hay algunas cosas que dependen de otras, que hay elementos muy subjetivos para entenderlas, pero todas estas herramientas, todas estas métricas que estamos aprendiendo nos van a llevar a analizar las redes sociales y obviamente, dependiendo de la red social que queramos analizar y dependiendo de lo que queramos conocer, pues de eso dependerá las métricas y las herramientas que utilicemos. Hoy vamos a ver una de las medidas más interesantes e importantes en el análisis de redes y es la fuerza o la intensidad de los lazos o de las relaciones. Generalmente conocida como Time Streaming. Nosotros vamos a ver que esta es una medida de la fuerza que existe en las relaciones entre la gente, principalmente en una red social donde participan obviamente personas, como el mismo nombre lo dice. Estas medidas son bastante interesantes y consideran como cuando hay una relación, cuál es el flujo que va a través de la red, si puede medirse. Generalmente hay una primera investigación que data del año 1973 del investigador Mark Granoveder que da cierta teorización y hace un estudio sobre todo para identificar cómo las personas conseguían trabajo e identificó algunos elementos que afectan estas relaciones y esta intensidad de estas relaciones. Él las clasificó en dos, algunas relaciones fuertes, que de acuerdo a este autor son más confiables y generalmente se refieren a esos grupos pequeños de familia o de amigos muy cercanos que están a nuestro alrededor. Y hay otras que son más débiles que generalmente donde se hace parte de ciertos otros círculos sociales, por ejemplo, se pertenece al mismo club de fútbol o están interesados o van a un mismo sitio a tomar café, en fin, o de pronto trabajan en el mismo edificio. Generalmente son de conocidos o incluso trabajadores o compañeros de trabajo. Entonces, estos dos tipos de relaciones fueron identificadas por Granoveder. Sin embargo, veremos que cuando se está analizando este tipo de información, generalmente se va pasando de fuerte a débil estas relaciones y es un aspecto muy dinámico. Una pregunta interesante es, bueno, ¿cuál es más importante analizar? Como les decía al comienzo, esto depende, depende mucho de la red social y depende mucho de lo que uno quiera analizar y conocer. Esperemos que unas como otras tienen sus ventajas y depende de lo que uno quiera saber. Les adelanto que las más estudiadas son las débiles porque las relaciones fuertes generalmente son la base de la red social o de nuestra sociedad, de nuestras amistades, de nuestros círculos, pero estas relaciones no son tan extensas, estas redes no son tan grandes. Entonces, como les decía, en 1973, Mark Granoveder hizo una investigación acerca de las relaciones para entender cómo la gente conseguía trabajo. Y entonces hay un aspecto muy curioso que acá hay un ejemplo. Aquí, por ejemplo, nos habla sobre carro, que estaba haciendo algunas ventas por comisión de enciclopedias, básicamente vendía libros, vendía enciclopedias, pero no le estaba yendo muy bien. Entonces él decide cómo encontrar un trabajo diferente. Mientras tanto, mientras encuentra un trabajo diferente, pues él empieza a manejar un taxi para tener ingresos extras. Una vez un pasajero le dice que lo aborda, le dice que lo lleva a la estación de tren, donde va a encontrarse con un amigo. Resulta que este amigo es un viejo conocido de Carl y entonces le pregunta, bueno, ¿qué está haciendo manejando un taxi? Él le explica su situación y entonces este amigo le ofrece un trabajo. Estas relaciones y este trabajo es para manejar las relaciones de una pequeña compañía que es de su amigo y así consigue empleo. Esto es un caso real, no es un ejemplo, es un caso real de una gran cantidad de encuestas y de entrevistas que hizo este autor encontrando algo bien interesante. Que el 56% de las personas que él entrevistó y que habían conseguido empleo lo habían hecho más por contactos que por presentarse directamente a una entrevista o a un llamado de hojas de vida. Él tiene varios ejemplos donde quiere hacernos ver la importancia que tienen estas relaciones que a veces llamamos débiles. Porque estas relaciones obviamente son más diversas, son más extensas, se extienden a una gran cantidad de círculos y esto significa que que permiten pues llegar a este tipo de acercamientos o de logros, por decirlo de alguna manera, como conseguir un empleo. Esto no significa que las relaciones fuertes no sean importantes. Las relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, pues son básicamente parte de la estructura social en que nos encontramos. Ambas relaciones son importantes. Lo que sucede es que a gran escala, cuando hay redes de miles de nodos, de millones de nodos, este tipo de relaciones débiles sí que tienen a tomar una mayor relevancia. Hay muchos experimentos alrededor de la importancia de las relaciones, de estas relaciones débiles que estamos llamando, pero hay una, ya hemos hablado de una clase anterior de las serigados de separación. Entonces, en un ejercicio que se replicó por parte de otros investigadores, pues le dieron unas comunes postales a un grupo de participantes que debían ser entregadas a una persona desconocida. O sea, a la persona que iba dirigida era desconocida para la persona que la enviaba. Cada participante recibió una instrucción de que cuando recibía, él debería ir pasando, cada que le llegara una postal de estas, debería ir pasándola a otros, mientras que no llegara a la persona que iba dirigida realmente. Cada vez que pasaba, los participantes iban grabando cuántos, de quiénes habían recibido ellos la postal y cómo era que había sido el conocimiento de estas personas. El resultado fue interesante porque mostraron que la mayoría de los postales que alcanzaron su objetivo lo hicieron gracias a estas relaciones o a estos lazos que no eran muy fuertes. Como les decía, obviamente como son más extensos, pues existe la posibilidad de extender estos círculos y aumentar el número de conexiones y hacerlas más heterogéneas. Obviamente cuando estoy con mi familia, pues evidentemente es mi familia, está sesgada a ese lazo familiar, de pronto hay algunos u otras personas conocidas que son comunes a estas relaciones fuertes, pero realmente la red se extiende y más ahora con esto de las redes sociales, pues se extiende más con lazos que no son tan fuertes. ¿Cuáles son los beneficios de estas relaciones o estos lazos que no son tan fuertes? Pues permite conectar personas a diferentes círculos sociales, por lo tanto pueden adquirir mayor información, si yo soy un club de lectura o si estoy en equipo deportivo o si soy socio de algún club, etc. a este tipo de relaciones, pues extienden mis conocimientos, existen en lo que se llama nuestros círculos sociales y obviamente dependiendo de lo que yo quiera lograr, pues existe mayor capacidad de tener información. Y muchas de estas personas, o sea, estas tipos de relaciones son mucho más extensas que las relaciones fuertes en la vida de una persona, es decir, uno está más en contacto de crecer esta red porque generalmente pues nuestra familia no crece demasiado en nuestra vida o nuestros amigos, generalmente, amigos del asma, pues entonces estas redes o estas relaciones fuertes son más pequeñas, son menos comunes. ¿Cómo se mide esto? Esto es algo difícil de hacer. Es difícil porque, porque, bueno, algunas de estas cosas dependen de mucho análisis, algunas no están muy claras las métricas y por qué no podrían pensarse que pueden estar sesgadas o subjetivas. Vamos a mirar algunas de las métricas que el autor principal que hemos nombrado nos da a conocer. Son tiempo, intensidad emocional, intimidad y servicios recíprocos. Entonces, vemos que, bueno, deben de, estas son como las elementos que afectan o que pueden influir sobre la intensidad de una relación de un lazo entre dos nodos de una red, donde cada nodo recordemos es una persona. Entonces, por ejemplo, yo puedo incluir la cantidad de veces que gasto o que mejor estoy con una persona, la duración de estas reuniones, incluso puedo mirar la frecuencia en que yo me veo con una persona, eso puede influir en, lo podría yo tomar como una, como una medida de la intensidad de una relación, sobre todo si la comparo con otra, es decir, comparto más tiempo con una persona que con otras, puede ser, pero también está la intensidad emocional, es decir, cuando una relación muy cercana con amigos o con familia y que existen lazos fuertes, mucho más fuertes que con simples conocidos. La intimidad generalmente hace referencia o en el trabajo de este autor, hace referencia a que yo en esta parte puedo conectarme con otras personas a través de, puede que no sea mucho el tiempo o la frecuencia, pero, la verdad puede ser que esté contando secretos o cosas que solamente estas dos personas conocen. Y cuando hay servicios recíprocos es cuando hay favores, por ejemplo, colaboración de una persona a otra, no sé, cuidar los niños, préstamo de dinero, servicios profesionales, de poner una persona en contacto con otra, por ejemplo, con hojas de vida, etc. Estas son las más comunes, sin embargo, hay muchas más y ahí hay un grupo de autores que han definido algunas otras que son importantes. Por ejemplo, aquí podemos hablar de algunas que dependen de elementos estructurales. Aquí me estoy refiriendo a características que afectan la intensidad de las relaciones entre dos nodos y que esas características tenemos que o tenemos que tener capacidad de medirlas. Entonces, hay algunos aspectos estructurales que tienen que ver cómo dos personas de acuerdo a su estructura se relacionan. Es posible que esa estructura sea dependiendo de que están estudiando la misma carrera, están viendo el mismo curso, comparten amigos comunes, viven en el mismo edificio, hay otros elementos como la distancia social que obviamente si hay elementos que evaluar ahí, por ejemplo, diferencias de edades o diferencias culturales o diferencias socioeconómicas, estatus, etc. Generalmente, la gente tiende a establecer relaciones más fuertes con aquellos en los que comparten los mismos niveles sociales. Y hay otra muy similar de pronto a la que hablamos de intimidad, pero aquí es donde hay soporte emocional, no necesariamente son secretos, pero son las personas donde lo que llamamos el hombro sobre el cual llorar en nuestra jerga, donde buscamos personas con las cuales podemos desahogarnos y eso puede establecer ciertos grados de intensidad. No olvidemos el objetivo de este curso, el objetivo de este curso es analizar las redes sociales. Las redes sociales están formadas por personas y las personas se mueven en este tipo de elementos que pueden a veces ser subjetivos. ¿Cómo medimos entonces esto? La idea es que por cada uno de ellos dependiendo de lo que uno quiera medir de lo que uno quiera conocer de las redes sociales pues hay que identificar algunas métricas. Aquí voy a hablar de algunas pero si alguno está más interesado es que hay un trabajo relativamente reciente donde estos autores trabajan con Facebook y dan algunas métricas realmente tienen 70 aquí vamos a ver solo unas pocas como para darles un ejemplo pero pueden buscarlo en la red si están interesados o para el proyecto sobre todo que les puede servir para poder conocer y definir sus propias métricas. Entonces por ejemplo intimidad dice el número de días desde la última comunicación obviamente entre menos número de días es porque hay más relaciones más fuertes el número de amigos en común es decir directamente proporcional porque entre más número de amigos en común pues más fuerte la relación el número de palabras que se utilizan que son como íntimas en las comunicaciones esto se puede y será una práctica que veremos posteriormente se puede conocer debido a gracias mejor a algoritmos de análisis de sentimientos que analizan texto y que nos pueden dar una métrica de esto en la intensidad por ejemplo el número de palabras que se hablan el uno entre otro en el muro a veces simplemente es hola feliz cumpleaños pero a veces es hola feliz cumpleaños recuerdo la última vez una cantidad de cosas que ya dan una mayor intensidad o por ejemplo la profundidad de los emails hay gente que uno le manda un mail y a uno le dicen ok otros le contestan responden y uno responde y hace forward y hace replay y así sucesivamente entonces esto va dando mayores niveles de intensidad servicios recíprocos por ejemplo si comparten si comparten links algún curso algún concierto algo que les interese algún video etcétera en sus muros o si usan aplicaciones en común muchas veces esas aplicaciones puede ser que estén trabajadas o que ellos la trabajan mutuamente o sea que le daría un mayor peso a esta relación la distancia social puede ser medida por ejemplo la diferencia de edades la diferencia en el grado de educación académica que han obtenido la diferencia del número de trabajos ocupaciones que tienen etcétera entonces estos elementos son bastante importantes les recomiendo mucho el paper que estaba allí porque hay más métricas ustedes pueden definir otras más algunos patrones que se encuentran aquí analizados por diferentes autores es por ejemplo el del triángulo prohibido o la triada prohibida y es que generalmente tiene que ver por ejemplo en este caso que existe una relación fuerte entre A y B y existe una relación fuerte entre A y C lo normal que debería pasar es que exista alguna relación así sea débil entre estos que tenemos aquí entre perdón que me he pasado entre C y B eso debería ser lo normal si esto no sucede entonces el autor lo que nos dice es que posiblemente aquí tenemos un triángulo prohibido es decir y incluso el ejemplo que da si sé el que están pensando el ejemplo que da el autor es precisamente el ejemplo que da el autor aquí es precisamente lo que llamamos un triángulo amoroso donde este conoce a este se conoce a este pero aquí no hay relación entonces en este caso estamos hablando de que hay un triángulo prohibido oculto entonces eso es importante de analizar en una red social porque por ejemplo aquí tenemos una otro patrón que ya lo habíamos visto un poco antes pero estamos definiendo que aquí hay un puente entonces aquí yo pudiera hablar de triángulos por ejemplo entre P, H y F o aquí tenemos uno H, P, F también podemos tener N, P, F o pudiéramos hablar de P, F, A P, F, O por ejemplo P, F, O pero no existe una relación por ejemplo acá lo que implica que si esta relación existiera y este vínculo se pierde pues estos dos clúster seguirían conectados gracias a esta relación que es débil pero posiblemente se convertiría en fuera generalmente si esto no pasa es porque tenemos aquí en este patrón que es puente tenemos además un triángulo oculto un triángulo prohibido hay una ley que dice que no strong tight is a bridge o sea que si algo no es fuerte no debería ser un puente o sea que no hay puente si esta relación no solamente como la hemos visto antes que simplemente este nodo es el que está ocurriendo a este nodo y que es lo que conecta estos dos clúster sino que estamos adicionando un elemento importante y es que esta relación debe ser fuerte si no no pudiéramos estar hablando de de que es un puente porque realmente esta relación puede ser temporal o puede ser casual esto que tiene que ver tiene que ver con un elemento importantísimo en redes que nos dará toda una clase que es la propagación es un fenómeno como lo estamos definiendo ahí que nos dice como se dispersa algo en la red como pasa por todos los nodos generalmente puede ser un virus una publicidad un rumor etc como se extiende en nuestra red en nuestra red social entonces generalmente como para concluir podemos decir que los lazos fuertes son más confiables pero los lazos débiles nos ayudan a una mayor expansión y a una mayor distribución de lo que yo quiera en la red ya saben que tenemos unos talleres en la red para que los miren y dar profundidad a esto cualquier inquietud cualquier duda lo pueden poner aquí en los comentarios o en clase ya las resolveremos nos veremos en el próximo video gracias 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 gracias